Ahí está, ahí está. Hola Mauricio, buenas tardes. Bueno, continuando con el tema Messi, si es que juega, pero también más allá de cómo viene la preparación de Messi en este PSG, creo que el fútbol francés es más rápido, tiene más transiciones, es más abierto que la liga. Ahora, tal vez es una novedad decirte con qué jugador te encontraste, porque sabemos lo que es Messi, pero digo, con qué Messi te esperabas y con qué Messi te encontrás para encajarlo en este esquema y en esta presión que tiene el PSG, porque es el rival a vencer, y cómo lo ves en la mejor versión tácticamente, con estos beneficios tal vez que tiene el fútbol francés sobre el fútbol de la liga, no sé cómo lo ves vos. Bueno, demasiadas preguntas en una sola intervención, pero trataré de ser un poco explícito en todo eso. Me encontré con un Leo muy motivado. Yo por lo general cuando fichamos un jugador no tengo muchas expectativas, sino que trato de descubrir en el momento que vivimos y compartimos el tiempo, empezamos a descubrir. Cada entorno y cada realidad es diferente, por eso no se pueden comparar. Así que lo que estamos descubriendo de Leo, un gran profesional, un jugador increíble, que eso no hace falta decirlo, que se está adaptando muy bien a su nuevo compañero, a su nuevo club, a una nueva realidad. Es verdad lo que tú dices, quizás esta liga francesa es más abierta, es más de transiciones, es más física, pero bueno, creo que Leo se puede adaptar a lo que nosotros vamos a proponer en nuestra parte táctica. Nosotros somos un equipo que nos gusta dominar los partidos, tener la posesión. Bueno, yo creo que eso es lo que también él está habituado a jugar. Pero un jugador como él va a ser determinante en una liga francesa con una característica diferente a la liga española o una liga inglesa. Estamos hablando de uno de los mejores, o si no, del mejor jugador del mundo. Así que en eso no creo que tenga ningún problema en esa adaptación. Y lo vemos bien y lo vemos con muchas ganas de debutar y de ya ayudar al equipo a lograr los objetivos. ¿En francés o...? Sí.